Bueno, aquí nos escriben F. Febrez, nos dice El problema en Chile no es Boric, sino la nueva constitución que se está redactando la cual trae unos cambios pocos digeribles, nos escriben desde Chile De cualquier manera, como le decía yo ayer a Yasmín y como se lo decía también a Mariana, la presidenta de la Comisión Binacional la Comisión, perdón, para la atención de la diáspora venezolana esas declaraciones son para darle el beneficio de la duda porque no se trata de un candidato que está buscando votos se trata de un hombre que ya es presidente electo y el tema de la redacción de la nueva constitución tiene que ser producto de lo que los juristas y los constituyentes escriban no como hicieron en Venezuela que la redactó Hugo Chávez ya la tenía lista, la hicieron en una oficina de Fidel Castro allá en La Habana y la entregaron, esto es lo que va y ni eso respetan, ya tenemos nuevamente a Alonso Moleiro, ¿verdad? vamos a continuar nuestra conversación ahí está, nuevamente nuestra conversación con Alonso Moleiro ahí lo tenemos ya en pantalla de BTV no sé si lograste escuchar este comentario sí, que el tema de la constituyente en Chile tiene que depender, bueno, de los juristas constitucionales de los abogados constitucionales y de los constituyentes no de que venga el señor Boric con una receta mira, esto es lo que me van a poner en la constitución que fue lo que hicieron en Venezuela en 1999 de acuerdo, incluso mucha gente dice que el modelo chileno es demasiado restrictivo que el acceso a determinadas digamos, garantías sociales del Estado ni oneroso o sea, es una constitución heredada en los tiempos de Pinochet a mí no me parece nada el tema de los chilenos bueno, con decirte que ayer me decía una venezolana que está en la Comisión para la Atención de la Migración Venezolana en Chile que la ley de migración es del año 75 imagínate tú, del año 75 posterior al golpe de Estado que dio Pinochet en el 73 que culminó con la muerte de Salvador Allende era de 1975 entonces por supuesto es muy severa tiene esos visos militaristas lo que no significa que eso da derecho a que se viole la ley migratoria pero habría que actualizarla a los nuevos tiempos por supuesto, como muchas otras cosas pero los estellidos y las protestas en Chile escucharon incluso venezolanos chilenos en Santiago de Chile que me cuentan me dicen bueno, si fue planificada había un campo muy fértil para que creciera esa protesta felizmente fue contenida y la democracia chilena Carlos, no ha fracasado como si fracasó la venezolana que había fracasado y llegó Chávez que además es un producto político poco común pues con más allá de cómo destruyó a Venezuela y de lo que tal que ha sido su legado pues ha sido una tragedia lo de Chávez mañana se cumplen 30 años el 4 de febrero pero Chávez tenía talento político pues no era no era Pedro Castillo salvando las distancias desarrolló desarrolló una suerte de voracidad política de sagacidad política Hugo Chávez que era lo que coloquialmente se conoce como un animal político a Hugo Chávez era realmente un hombre absolutamente lleno de una habilidad que terminó haciéndonos mucho daño y justamente mañana conmemoramos 30 años Alonso del 4 de febrero y cuando tú dices 30 años suena rápido pero resulta que hoy hay jóvenes de 35 de 40 de 28 años que tienen derecho a voto que obviamente tienen derecho a opinión pero que no vivieron el desastre que significó para la democracia venezolana esa intentona golpista de Hugo Chávez que hasta muchos hemos llegado a sospechar que nunca tuvo intenciones de ganar pero si de hacer el escándalo mediático que se hizo para convertir a Hugo Chávez en un líder y hoy en Venezuela pareciera que no está pasando nada pero pareciera pero todos sabemos que por debajo de las aguas se están preparando para el 2024 bueno es cierto la oposición está a pesar de la victoria de Varinas y del fresquito que entró con esa victoria está dividida en 4 o 5 facciones de forma muy decepcionante por demás pues la incapacidad de esos dirigentes para entenderse ha sido su gran falta histórica María Corina Machado Capriles Leopoldo López Guaidó Henry Falcón no logran entenderse entre ellos es un pecado grave es una falla que van a hacer vamos a discutirla 70 años cuando toque evaluar lo que estamos viviendo la falta de los dirigentes opositores y lo que queda además quedan dos quedan tres porque si esas elecciones serían a finales del 2024 se nos va a ir todo ese año son cosas que pasan rápido pero la oposición tiene mucho trabajo que hacer tiene además muchos obstáculos por sortear tiene que tener previsto qué pasa si determinados liderazgos no pueden participar si se vetan partido si el gobierno se empeña en escoger a su adversario o si no hay elecciones o hay unas elecciones que sean un chiste pues como pasa en Bielorrusia o como pasó en Nicaragua ahora como ya pasaba en Venezuela las elecciones de 2018 fueron verdaderamente cuestionadas pero al mismo tiempo habría que ver Maduro si Maduro de verdad quiere como dicen algunos bueno recuperar la gobernabilidad consolidar sus medidas de mercado para reconectar con una clientela política dejar al país en paz y tratar de ganar puntos para competir o si Maduro lo que va a hacer es continuar con la hostilidad y radicalizar y profundizar la represión a unos niveles que no hemos visto e insospechados que bueno entraron en 2022 con un tono muy amenazante además siempre hablando victimizando como hace siempre la izquierda la culpa de las sanciones y del imperio y no bueno no de quien administró los recursos de Venezuela yo había llegado a pensar en diciembre que en Venezuela podría estar planteada una especie de tregua donde mande más lo económico pero he pensado también que bueno los sectores opositores así como están no son útiles pues tienen tienen mucho trabajo por hacer deberían ver cómo reconectan y encuentran un camino de coincidencias y sobre todo trabajar para tener escenario pues para muchas personas incluso Carlos tres años es poco para lo que tiene que hacer la oposición también el chavismo yo creo que además Barinas le mandó un mensaje al chavismo el chavismo creyó que repitiendo las elecciones pues si desembarcaba a todo el mundo con el mito de Chávez iba a lograr cambiar aquello no lo logró y bueno yo creo que además lo de Barinas produce un despeje interesante en el debate opositor o sea gana terreno de nuevo luego del terrible trauma colectivo de la represión desaprovechó desaprovechó el sector opositor ese envión que traía que nos dejaba Barinas no lo supo aprovechar y capitalizar yo no diría eso fíjate yo creo que la oposición obtuvo una victoria muy interesante porque no fue una unidad total pero si fue una unidad lo suficientemente amplia todo el mundo empujó en el mismo lugar y hay un aprendizaje que es que si lo haces y convocas a la gente puedes buscar un resultado ciertamente Barinas no es Venezuela y los militares chavistas no nos van a aportar igual hay que tener periodistas aquí muchas cosas lo que pasa es que para tomar vuelo de nuevo hacen falta unas cosas que son más de fondo que están no en Barinas sino en Caracas el tema interno de acción democrática Primera Justicia que también es un partido casi que en zona de reconstrucción lo debilitado que está Voluntad Popular con la represión Un Nuevo Tiempo que es un partido que va a querer probablemente priorizar la gestión de Rosales en el Zulia para que le salga bien los partidos minoritarios la alternativa democrática o la alianza democrática el grupito de partidos de Henry Falcón que un papel jugó en estas elecciones y yo a veces digo que va a ser difícil que logren acordar con los del G4 el papel de los radicales que van a hacer o si es que no van a hacer nada María Corrientes Machado Capriles ¿qué pito toca Capriles? ¿qué es lo que quiere Capriles? ¿ir a elecciones o no? ¿por qué cuando dice que quiere elecciones no aparece Capriles? Leopoldo López todo eso hay que dirimirlo hay una decisión pareciera que se están guardando para no rayarse para no gastarse y entonces es muy probable me estoy guardando y aparezco a finales del 2022 proponiendo las famosas primarias para que durante el 23 elijamos al candidato presidencial y yo quiero ser claro y yo digo bueno es verdad también ellos te dicen mucho y es cierto que no toda la política hay que estarla declarando que hay gestiones que hacer que no forman parte de un tema público está fundamentada la idea de tomar la vía de la vía electoral o sea la verdad es que la oposición la democracia los sectores democráticos en Venezuela no es que quieran cambiar una dictadura por otra que es lo que el chavismo no termina de entender sino restaurar el juego limpio para todo el mundo la alternabilidad como una conquista republicana en Venezuela el cambio de gobierno Venezuela fue chavista y todo indica de acuerdo a las encuestas que ya no lo es si esa Venezuela no chavista tiene derecho a expresarse esa es toda la discusión eso que está pasando en Colombia Petro va a lanzarse a lo mejor hasta gana y bueno pero tiene que venir entonces una dictadura por eso ese sesgo subdesarrollado hegemónico de dictador de país atrasado la zona dolorosísima en la que está Venezuela que ha permeado el mundo militar es lo que está haciendo que el problema porque si el chavismo hubiera bueno mira estos tipos no nos van a hacer nada vamos a llegar a un acuerdo vamos a competir vamos a soltar vamos a hacer un esfuerzo por ganar y si perdemos vamos a trabajar en reconstruir el PSUB y vamos a rectificar vamos a devolver a Venezuela la gobernabilidad si hicieran eso bueno no hay problema se acabó el problema en Venezuela pero ellos no lo quieren hacer hay este problema entonces claro la oposición se desespera y sale adelante porque además hay una situación social terrible producto de cómo se despilfarraron millones y millones de dólares en la actividad económica en la corrupción en PDVSA etcétera vamos a 2024 yo asumo que me he equivocado a mí me respetan mi presencia hasta 2024 jugamos limpio y hay un acuerdo con garantes y con garantías se acabó el problema en Venezuela se acabó vamos a una elección y el que gana gana y bueno Maduro pasaría a la oposición y habría que dejar todo el país digamos pero ese ese subdesarrollo del cual tú hablas no le va a permitir ni a Nicolás Maduro ni a los que tienen cuestas pendientes abrir esa puerta tan fácil como que vamos a una elección con garantías yo entrego y me voy porque saben que tienen bueno que tienen mucho peso en el ala Alonso bueno es cierto pero digamos el acuerdo político o las discusiones de México lo que están buscando es un acuerdo con garantías un acuerdo que tiene que tener unos elementos que no están sobre la mesa para fomentar lo que nos interesa que es la restauración de la soberanía popular y claro ese planteamiento no se puede hacer diciéndole a Maduro mira tan pronto que vayas de ahí ustedes van a quedar reducidos a la nada vamos a pasar a una planadora cuando entonces no haya acuerdo hay que buscar un acuerdo ahora habría maneras de fomentar un acuerdo como el acuerdo de Bosnia en Ohio o los acuerdos palestino-israelíes o el acuerdo de Irlanda del Norte que también son con garantías adicionales que se respetan todo esto son anunciados en el aire esto no va a suceder no está planteado no va a ser eso porque además ellos tienen precisamente por sus desarrollados por atrasados por no tener una idea actual de la política moderna una interpretación religiosa a los postulados de que el legado de Chávez es intocable de que esto no lo vamos a entregar porque somos los que estamos defendiendo la independencia de Venezuela etcétera etcétera y eso bueno ahí está la soldadura de la hegemonía chavista así es pero en un marco de diálogo político jugando limpio pensando primero en Venezuela lo normal sería que cualquiera de esos dirigentes chavistas dijera bueno vale está bien vamos a acordar pero a mí me van a dar garantías también a mí no me van a sacar de aquí yo compito y me respetan el resultado y yo respeto el resultado se acabó el problema en Venezuela eso no va a ocurrir pero la pelota la tiene el gobierno en realidad entonces bueno en ese dilema es que estamos surcando un camino además muy peligroso muy peligroso porque bueno yo siento que hay sectores del chavismo que a lo mejor les gustaría pero que no son mayoritarios no están en el poder y hay sectores radicales que no pues que lo que quieren es tomar el camino de Nicaragua que es este pero un poco peor así es lamentablemente se nos terminó el tiempo y hay información de última hora que comparto también contigo amigos información de último minuto el presidente Joe Biden indicó que el jefe del estado islámico murió en el operativo antiterrorista practicado por Estados Unidos en Siria el presidente Biden indica que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qarashí fue removido del campo de batalla tras la incursión de las fuerzas norteamericanas en el noroeste del país el líder terrorista se hizo explotar ahí tienen ustedes Infobae lo coloca en su página ya está también en la página de EVTV y lo también lo difunden los canales locales Telemundo y Univision anoche a ver vamos un poco María Fernanda anoche bajo mi dirección las fuerzas militares estadounidenses en el noreste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados y hacer del mundo un lugar más seguro dijo el presidente Biden y cerró diciendo gracias a la habilidad y a la valentía de nuestras fuerzas armadas hemos sacado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kwaraishi líder de ISIS dijo el presidente Biden recuerden que temprano habíamos leído que se había producido esta incursión en Siria y que se había producido un saldo de víctimas pero no se tenía la información de que este personaje que está en pantalla Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kwaraishi quien era el líder del Estado Islámico había sido abatido y como dice la nota se hizo explotar gracias a Alonso Moleiro por estos minutos de conversación tan interesantes como siempre vamos a seguir revisando estos y otros temas les reitero la información de última hora cayó el jefe de Estado Islámico en una operación antiterrorista practicada por las fuerzas armadas de los Estados Unidos bueno antes de irme yo no puedo dejarle a ustedes por ejemplo digan usted Simon no le provocan unas empanaditas bien calientes de cazón de queso de pescado ¿a dónde? Tacho dile ahí donde se la puede comer en el armandito lo mejor de la gastronomía oriental venezolana usted lo consigue aquí en la ciudad de Doral en los roques gourmet donde la comida también es tradición y nosotros regresamos bien un viaje por lo mejor de la gastronomía oriental venezolana donde usted puede disfrutar de esos platos como si usted estuviera en el mercado de Cargúparo en el mercado de Cumaná ya en el mercado de Conejero en los buenos tiempos del mercado de Conejero en Margarita escuchando musiquita oriental miren ahí está eso es lo que llaman un matrimonio anchovas y boquerones sobre una cama de tomate pintón aceite de oliva mira esos camarones esos calamares esos mejillones frescos divinos ¿dónde? en los roques gourmet donde la comida también es tradición y si prefiere la sopa ay papá la sopita el hervido de mero dale y un arco iris lo que iluminó ese es el peñero que está anclado entre la 107 y la 58 del norway en la ciudad de Doral encarámese usted también en el peñero y diga buen viaje amigos queridos nos vemos muchachos en septiembre en la fiesta de la virgen maravilla los roques gourmet ya está listo el equipo de chic y mucho más Gabriela Vergara el teacher Salandi Susana Pérez y todo el equipo que le lleva a ustedes la hora más variada y entretenida de la televisión chic y mucho más al terminar este programa ustedes disfrutan de esa hora variada y entretenida con todo lo que ustedes quieren saber en diferentes temas invitados todo 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 nos vamos vámonos afinando pues le parece ahí don Armando vámonos y dice a gran pollo a gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies en gran pollo me como un pollito me tomo una sopa me tomo un café en gran pollo yo como a yaquita yo le pongo nata y el queso también gran pollo te espera con sabor a venezuela con el sabor yo voy a participar en el casting este sábado recuerden el casting gran pollo te espera con sabor a venezuela usted se come un pollo en braza como si se lo comiera en el tigre ¿verdad? como si se lo comiera en la guaira ¿verdad mi compadre? como si se lo comiera en Caracas como si se lo comiera en Maracaibo gran pollo te espera con sabor a venezuela en el 7890 northwest de las 52 calles de la ciudad de Doral para que usted respire el ambiente el sabor a venezuela de gran pollo gran pollo te espera con sabor a venezuela listos ya bueno pendientes de esta información que va a seguir generando reacciones en cualquier momento puede haber alguna conferencia de prensa tanto del presidente de los Estados Unidos Joe Biden como del secretario de defensa para dar los detalles de esta operación que termina con la muerte del jefe de Estado Islámico por parte de una operación emprendida por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entre tanto como siempre les digo que Dios bendiga a Venezuela a los venezolanos donde quiera que se encuentren no a la xenofobia patria y vida este programa fue presentado por los roques donde la comida también es tradición Justy Language aprenda a hablar inglés hablando ICR Insurance el seguro de los inmigrantes gran pollo gran pollo te espera con sabor a Venezuela View Sprayer tecnología ambiental al servicio de su salud BBQ 58 Our Grill Our Rule EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti unos $5 que Bhagav a G Gracias.